Saludos amigos a este tu canal prospectos y como el nombre de nuestro canal lo dice prospectos hoy es el día un día muy importante para los prospectos ya que hoy es el día de firma de los equipos de grandes ligas los MEC de Nueva York ya están comenzando a hacer firmas para el futuro y ahora rumbo a la temporada 2024 de MLB sorprendieron al firmar al hermano menor de Vladimir Guerrero Jr. y el hijo del salón de la fama Vladimir Guerrero los metropolitanos llegaron a un acuerdo con Vlad y Miguel Guerrero para que entre a la organización los MEC de Nueva York firmaron al jardineros Vlad y Miguel Guerrero de 16 años hijo del salón de la fama Vladimir Guerrero el bono por firma fue de 117 mil dólares más un bono de beca de 60 mil dólares señaló me siento contento de que otro guerrero esté en el béisbol profesional vamos a seguir los pasos de mi padre y de mis hermanos al igual que de mis tíos y mis primos declaró el joven pelotero que se desempeña como jardinero Vlad y Miguel Guerrero es el tercer hijo de Vladimir Guerrero padre que es firmado por una organización de grandes ligas además de Vladimir Guerrero Jr. quien milita con los azulejos de Toronto se encuentra Pablo Guerrero quien recibió un bono de 150 mil dólares el año pasado con los Rangers de Texas todos los prospectos firmados por los MEC recibirán un bono extra para estudios en el marco del programa de educación continua que ofrecen los MEC a todos sus prospectos i quieres que estén también i Gracias.